Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, estamos listos, vámonos a la primera partida Se viene lo que es el equipo de Vigatron, se viene el equipo de Real Stars Esto es Mobile Legends, esto es la MPL, la están aquí en el canal Que respira competitivo y que sabe de ML ¡Vamos! Ahora sí se viene el Vigatron, vamos a ver a Jotun y el Adrian Pecho a pecho, frente a frente, se van a encontrar esta vez Jotun por primera vez Un jugador de los nuestros está jugando en un equipo brasileño Y quizás uno de los de más alto nivel ahorita en la competición ¡Mierda, mierda, mierda! Estoy jugando, estoy jugando, boludo Con dos refuerzos de Indonesia, de la Liga de Desarrollo Vamos a ver cómo se comporta esto muchacho, ahí lo vamos a Jotun En la jungla, 30 segundos de juego Se viene el Real Stars, viene Vigatron, empieza el Tigreal molestando a la Roja de Kass De una muy buena presentación la semana pasada Pero esta es la prueba de juego, dos equipos de los más candidatos Ahí está Raze, cuidado con Trueno, viene Kass, sigue farmeando, va Raze Lo va a tratar de molestar, el Cry está haciendo el creep verde Lo ayuda Cry, a ver Kass Retrocer Raze solo está poniendo su presencia para incomodar un poquito a Kass El Julián que está invadiendo Jotun, me encanta a mi Jotun, amigo Mene Kass, cuidado con Trueno Ahí está el Julián invadiendo territorio rival ¿Ya lo pillaron? No, ya le robó el creep Jotun Bien, Roger, no pilló su creep El Adrian, otra vez insiste con su rubí oro Bueno, es una... Es llamativo que Adrian esté con rubí oro, ¿no? Es llamativo Vean Richie, lo han... Es un modo de juego que está planteando el equipo Real Stars Es interesante Pero como... Bueno, veamos cómo transcurre la partida Vean Narazi, va Dragón Yo ya he hecho mi predicción, está en TikTok la predicción Pero esta partida va a ser durísima, muchachos Vean Dragoncito, cuidado, se oculta el equipo Real Stars Quiere empezar agresivo Ahí está Pygatron Va el Real, va a salir la primera tortuga en 8 segundos Está el Roger por ahí El K se junta No hay acción todavía Pygatron está esperando A ver qué trae el equipo peruano El equipo peruano firme No tiene miedo Ya fue campeón en alguna temporada de la Superliga Viene el trueno, cuidado con el Dragoncito Van Narazi, empieza Roger Ahí está el Tigreal Empieza ahí Tortuguita para Jotun Vivísimo el jugador argentino que está jugando para este equipo de Brasil Viene Kray Todos tienen parpadeo, menos trueno Al menos trueno se trajo el Purificar Que va a salvar a todo el equipo En caso de que los agarre el Tigreal El otro lado tiene una Lolita Ahí está Frost El ex hombre del equipo de Dreamax Que había jugado la temporada pasada con Papadoc Y compañía Viene Dragoncito, cuidado se está metiendo Va Narazi Empieza a saltar ese Phobius Narazi complicado El hombre de Indonesia Abajo está el Moscú Richie que fue dos veces MVP El indonesio Ahí está Tres minutos de juego Bygatron Z versus el equipo de Real Stars Biggatron Tres minutos de juego Va Kray Sigue Kass Lo vemos a Roger Viene el trueno Ahí está Kray Va Jotun Se quiere meter el Jotun Arriba está subiendo el Phobius Tres minutos de juego Tranquila la partida Los dos se están estudiando A ver quién propone más Viene el trueno Viene Kass Va Frost Me gusta más el draft de Real Stars Pero O sea hay que ver cómo lo implementa Simplemente por la diferencia del support ¿No? De Faramis Las dos ecuaciones son similares Pero tiene una ventaja Con el Faramis Pero ese es el draft Hay que ver cómo lo juega ¿No? Viene el dragón La semana pasada La primera partida Contra Corinthians El Kass Fue el que carrió prácticamente la partida Pero se vio muchos errores en Real Stars Ya la segunda El draft Fue muy superior En cambio Vigetron Fue firme De principio a fin Ver a Richie Va Jotun Pero Insisto Ambos jugaron con equipos Amateurs de Brasil Que están en esta liga En esta MPL La liga profesional De Mobile Legends De Latinoamérica Ver a Dragón Cuidado con Rage Va Frost Narasi Arriba está el Roger de Kass Buscando La segunda tortuga Va a aparecer Se empiezan A acercar Se va a armar otra tinfa Y son 3 contra 4 rojos Y Jotun Que va subiendo Viene Richie Peña También subiendo La rubí de Eidran Va a tratar de pushar Se quedó a pushar Rubí Viene Narasi No empieza la tortuga Ahí está la liga Uy no impactó Richie Va a tener que bajar Ojo abajo Ojo abajo Viene Kass Hablador de Viento Para Kass Viene Reyes Está Jotun Se quiere meter Se reinicia la tortuga Ya subió la rubí Y gastó la ulti El Moscú No va a llegar Bien ahí Viene la rubí Viene Eidran Son 5 rojos Contra 4 La agarraron por ahí El inmune Mete la ulti Va Lo agarraron a Narasi Tiene que meter la ulti Metió la ulti Faramis Mete la ulti Tigueal Falló Pero Jotun Viejo es terrible Jotun Se llevó la tortuga Van a matar Primera sangre Se muere Rey Se termina muriendo Se muere Trueno Se muere el Faramis Sigue saltando Por ahí el dragón Va Narasi Trata de salir con vida Lo trata de agarrar El dragón Tremendo Lo de Jotun Se llevó a la Lola También sigue brincando El dragón Se muere también Buen juego de parte El equipo de Vangestrón Tremendo Lo dejo tú Tremendo El equipo de Vangestrón Solo se muere el tanque Y te digo que sucia Sucia La jugada de Rey Lo agarró Faramis Sí Lo agarró Faramis 4 a 1 5 minutos 30 Lo agarró Faramis Para que no les den Esa ulti Salvadora 4 a 1 6 minutos De juego Tremendo El inicio Del equipo De Vangestrón Lo está pasando Por encima 4 mil de oro Arriba El equipo de Vangestrón Viene Los agarra Y ahora no tiene Puri Salta Narashi Viene el hombre de Indonesia Va Se vio este Truero Otra vez muere Truero Está con todo Por ahí Narashi Piga la ulti Se muere también Lolita Y esto es lo que decíamos Viene Narashi Viene Reis Las predicciones del Cobra Ya están subidas En TikTok Por si acaso Lo subí antes Para que no digan Después Claro Cuando termina Ahí si hablas Ahí están las predicciones Del Cobra En el TikTok Arriba ya Viene Narashi Viene Reis Cuidado con Frost Viene Narashi Está Leidran Puedes pelearle a Leidran Que ya lo resignaron Lo pusieron de comba Ya no va tirador Viene Narashi Va Salta Viene Cuidado Va Rompe La torre Más El equipo de Vangestrón Salta El dragón Sigue brincando Viene Narashi Lo tiene por ahí Viene Sigue saltando El dragón Arriba Julián Con esto Roger Viene Leidran Ota Pero Julián Viejo Pero Jotún Lo estás haciendo Parecer una mateura Caz hermano Se lo acaba de Solear Julián Pero es el mismo Caz que vimos La semana pasada Lo de Jotún Hermano Tremendo 2-0-1-7-1 El equipo de Vangestrón Gran inicio Del equipo de Vangestrón Vamos a ver Si el equipo Real Star Se recupera de esto 7 a 1 7 minutos Es que es enorme 6 mil de oro En 7 minutos 6 Ks de oro De diferencia El equipo de Vangestrón En 7 minutos Es enorme La diferencia Mira Reyes Le empieza a vaquear Al equipo de Real Stars Tremendo el trabajo Del equipo de Vangestrón Viene por ahí Dragón Se empezaron a juntar Por primera vez Brasileños Con la parte nuestra En una MPL Latinoamericana Es la primera MPL Que se junta Brasil Con nosotros Viene por ahí Al Eidran Desaparece Al Eidran Lo agarraron Es que estos Indonesios Son terribles Viejo Narashi Y Richie Son los hombres De Indonesia Viene Tigrean Metió la ulti Y se llevan También al dragón Que bien Que está jugando Reyes Con ese Tigrean Llega tarde A todo lado Faramis La pasa mal El equipo De Real Stars 9 a 1 8 minutos De juego 8 mil de oro Arriba El Vangestrón Que desde la semana Pasada Dijo Vamos a jugar En serio Viene ¡Cajotun! Pero se lo está comiendo Como si fuera de peluchito Hermano Viene Jotun Está complicado Jotun Se metió ¡Ah! Qué complicado Pero Richie Lo revienta Ya le quitaron La ulti Al Farami Lo quieren reventar Narashi No suelta No afloja Le di Mete con todo El dragón Está la Jotun Reviene Leina Lo puede jalar Falla ahí No tenía ulti Leina Sigue metiendo presión El Vangestrón Dominio total Del equipo De Vangestrón Ahí está Richie Reyes 11-1 8 minutos 30 Bill Reyes Tremiendo Lo del equipo De Vangestrón Z Aplastante Y dice 11 mil De oro En 8 minutos Es la paliza Más grande Que hemos visto En Extreme Reyes Por lo menos En el early Es muy difícil Que remonte Estos real Stats Vamos a ver Si su alineación Que tienen Para aguantar De Farami Lolita Rubí Logran Superar Un 11 mil Abajo Vangestrón Z 11 mil De oro Arriba De Real Stars 9 minutos De juego Ahí está 9 minutos Empieza El error El equipo De Vangestrón Z 9 minutos De juego Están mostrando Stickers Ahí los chicos De Real Stars Se refugian Vamos a ver Si se recuperan Miren Fobius Está Frost Buscando Saben que el dragón Está por ahí Terminó Vaqueando el dragón Casi lo pilla Frost Ahí se está moviendo El pequeño héroe Recuerden que Frost En pasadas temporadas Dijo que su main Es Lilia Que le encanta Usar Lilia Ahí está Narashi Mira Reyes Va Aidan Yo veo un equipo De Vangestrón Muy serio O sea No te está saliendo A probar asesinos Ni nada La semana pasada Salió con Exbor Jungla Las dos partidas Con un equipo Que claramente Era muy inferior A ellos O sea Está con una Visión De jugar Todas las partidas Serio Respetando A cualquier rival Que se le ponga Al frente Sale a ganar Pero Vigestrón Eso noto En filosofía Del equipo De Vigestrón Pero están agarrando Al Tigreán Se junta el equipo De Real Start De Perú Los peruanos Se refugian En su base Vamos a ver Si Perú Logra aguantar Esta revetida De un brazo 11-1 36-23 13.000 de hora Abajo Viene por ahí El dragón Narachi Viene el hombre De Indonesia Lo está jalando Viene el dragoncito Abajo está El Catra Taba Mete el Roger Va Sigue por ahí La Rubí Viene Cry Lo llevaron a Cry Lo revienta Farami La última Parece de peluche Retrocede Narachi Viene el Adin Se lo llevaron a Trueno Se muere también El dragón El Aidan Que desaparece No sigue El Aidan Está solito Era Cassel Que desapareció Y ahora viene El Farami Si Aidan Van a tratar De defenderse Muere el Trueno Ahí lo tienen Al Aidan Volando por los aires Termina muriendo Aidan Sobrevive hasta el final Pero le va a la nave Viejo Pero que ha pasado Pero que ha pasado Pero que ha pasado Tío Aplastante Victoria La victoria Do Brasil La victoria Más aplastante Que hemos visto Tremenda La estampida Estompeada Que le metió El equipo De Bayer Turn Real Stars No No lo dejó No lo dejó Ni respirar Ni pararse Vamos a ver Que saca Vamos a ver Que saca Ahí está Narachi Y Edith 7-0-7 Que te vuelca Partidas fácilmente Con 3 ítems Y con el equipo Que tiene El equipo De Bayer En el late Lo están tratando De asegurar Con ese Nathan Vamos a ver Cómo está el Aidan En esta partida Con ese Bosco No le fueron bien Al equipo La anterior partida Pero esta vez Sale muy débil En la línea media El Ailos Está yendo A línea de experiencia Está muy débil Ese mid Vamos a ver Si ese X-Bor Es suficiente Para darle El aguante Que necesita En la línea media El equipo Real Stars Para mi gusto Está muy débil Está muy débil La alineación En la línea media Y el medio Es donde más Ha sufrido La pasada partida Bueno Las predicciones Del Cobra Ya están en TikTok Para que nadie Diga luego Facilito Yo hice mis predicciones Antes Y ya están en TikTok De toda la semana Así que ahí Pueden verla Y comentar Amigos Ahí está Real Stars Esports Después de esta partida Se viene el torneo De Cobra Walkies El primero El primer torneo De Cobra Walkies De los suscriptores Del canal Después de esta partida No voy a castear Las partidas de Brasil Porque son Van a ser palizas De RBQ Van a pasar por encima En las partidas de Brasil Choque de Brasilero Se vienen Las próximas dos partidas Así que Vamos a hacer El torneo De Cobra Walkies Después de este encuentro Ahí está Kaz 40 segundos Real Stars Versus el equipo De Pygatron Mira Craig Está Kaz Mira con Richie Viene el Adrian Está el Adrian 0-0-50 Viene Richie Con ese Nathan 2.5 Viene el Dragoncito Va Race Está la Luigi Por ahí Un minuto de juego 2.6 Kaz Mira a Race Va Frost Race limpiando La Aurora Arriba Está Nathan Con la Roger Se va a encontrar Con el Moscow Frost Zapatitos Mágicos Para Frost Viene el Trueno Ahí está El Adrian Abajo está El Ilos Viene el Race Jotun Trata de Farmear Con ese Roger Jumla Al fin Lo vamos a ver A Jotun Con un Por lo menos Algo que se parece A un asesino ¿No? El Roger El Kaz Que estaba esperando A Jotun Retroce Jotun Oye viejo Yo vi Valentina Y ahora apareció Una Matilda Aquí ya decía yo Compañeros La foto era de Valentina ¿Cierto? No me van a dejar mentir La foto era de Valentina Y ahora apareció Una Matilda Uy ya decía yo Dios mío Me está haciendo hacer Un análisis De Valentina Y luego apareció Una Matilda Ahora si ya se entiende Digamos Yo decía Oye que loco ¿Cómo van a sacar Valentina? Causa Bueno Era Matilda Compañeros La foto Estaba mal La foto Estaba cruzada Viene Narashi Apareció una Matilda Y yo Que chucha Que hace aquí una Matilda Bueno Era Matilda La foto Estaba equivocada Entonces Viene Dragoncito Se mete Tortuguita Para Cas Con ese Roger Explota el Roger Viene Leida Va Raiz Ahí está Cry A ver A ver A ver Sale Frost Viene volando El dragón Por los aires Lo saca la Matilda Ahora si se entiende Digamos Se llevaron a Aurora Abajo Se olvidaron De la Aurora El Moscú También termina Llevándose a Narashi Viene Cry Va France El Hotun Está por ahí Con su Roger El dragón Dice No Vámonos de aquí Compadre Vámonos de aquí Viene el dragón Se quiere hacer el vivo El dragón Se quiere hacer el vivo El dragón El blue Lo tiene Hotun Y Richie Pero Richie Pero Ya le sacó Todas las placas de oro A Leiden El Leiden Que se fue a pasear arriba A ayudar ahí a su equipo De hecho se lo terminó Llevando a Narashi Pero el Richie Peña Le sacó Todas las placas de oro En un segundo Viene dragoncito Trata de limpiar Viene Narashi Uy Ya le metieron Una bolsa de oro Al Nathan hermano Viene Narashi Toda la placa Se la ha llevado El Nathan Ni flojo Ni perezoso 3 minutos 20 Viene Kaz Se está metiendo Viene el right Cuidado La Matilda Está ahí el hombre Viene Kaz Está Hotun A ver Hotun El cry Sigue Hotun Está sereno Hotun esperando Dando visión También al equipo Viene Narashi Zapatitos mágicos Para Richie El hombre de Indonesia Metiéndole con todo Richie Viene Minotauro Oh Rico de vino Aparecieron con Luigi Lo revienta La Leiden Aparece por atrás Viene el Kaz Dormidísimo Está el equipo De Real Stars Está en una siesta El Real Stars Hermano Está dormido Se olvidaron Que hay Luigi Les aparecieron Por atrás Está en una siesta Eterna El equipo Real Stars Dormido Dormido ha venido Esta semana 3 a 1 10 a 12 Dos Kaz Arriba El equipo De Bygatron Viene Cry Dormidísimo El equipo Real Stars Hermano Es que es lo malo De no competir O sea No están en ritmo Competitivo No tienen Donde más competir Están jugando Ranks Con Juanita Gamer Y sus seguidores ¿Con quién más Te vas a enfrentar? No me digan De nada Los screens No hay donde más Mantener nivel Competitivo Es el problema Que tenemos Está dormidísimo Está jugando Con Juanita Gamer Y sus seguidores La Luigi Apareció por atrás Otra vez La Luigi Aparece por aquí Lo agarran Al dragón El Ailos Tiene que tratar De escapar Viene Trueno Sale por ahí Viene Kaz Cuidado con Naranji Se está metiendo Viene el dragón Viene a Richie Viene Cry Ahí está Kaz Viene base Juntan Son 5 rojos 5 azules Viene Kaz A ver El Jotú Va para Tortuga La primera fue Para el equipo De Real Stars Tortuguita Para Kaz Muy fino Con esa retri El hombre De Perú Segunda Tortuga Que se le llega Buena retri Ahí de Kaz De hecho Le hizo A los Ronaldinho ¿No? La sin mirar Hermano De a Richie Rice Buena Tortuga Ahí de Kaz Muestra también Que fino Me gusta mucho A ver Si yo resalto El trabajo De alguien En Real Stars Es de Kaz Es de Kaz Por encima De los demás Tremendo El nivel de Kaz Pero bueno Una rosa No hace Como es Una mariposa No hace primavera Es el dicho Está metiendo La jabalina No pasa nada No impacta nada Y viene el dragoncito 3 a 1 6 minutos 14 16 15 16 Perdón Un que arriba El equipo De Bygatron No está Como la primera partida Que fue muy claro Dominador El equipo De Bygatron Pero aquí Tiene una ligera ventaja Las tortugas Le han equilibrado Un poco el oro También viene Frost Cuidado Se empieza a colar Retrocede el dragón Ahí está Naras Y se van a pillar Con el dragón Lo hace saltar El hombre de Indonesia Arriba Se lo llevaron a Jotun Se lo llevaron a Jotun Viejo arriba Lo reventaron Donde estaba el Jotun Apareció Kass Lo agarraron a Jotun Solito Pero aquí Richie Peña Dijo nada Yo te rompo una torre más Ya que estás de paseo Le mete presión Por ahí Jotun Recuerden que tienen Lugi A ver Vamos a ver si la Lugi presiona Viene por ahí Le están caiendo Al hombre de Indonesia Naras Y Reto Lo van a reventar Al dragón Trata de meter presión El Nathan Están abajo Rompe una línea Empieza a recuperarse El equipo Real Startup Perú Mete Uy Llegó la jabalina De Leiden Viene Frost Leiden aparece por ahí En la Tifa Viene Ray Sale de ahí Viene Kass Sigue pegando El pirómano El hombre El Exbor Que usó Jotun La semana pasada Dos veces Esta vez lo tiene El equipo de Real Stars Cambió la dinámica Cambió la dinámica De su equipo Esta vez salió Con un Marksman Un tirador La pasada partida Habían usado La rubia Habían repetido La rubia La semana pasada Ahí está Leiden Sumando un poco más de oro Una buena partida 1-1-1 Para el hombre El Juanito arriba Veo a Richie Revientan Acá Muy buen trabajo Richie Peña Es muy bueno Este Richie El Nathan Lo revientan Acá Le sacaron la inmortalidad Le mete presión Pero Aidan Aprovechó A romper una torre En la línea superior 20-23 Tres casas arriba El equipo de Bygatron Pese a los objetivos Pese a todo El equipo de Bygatron Sigue sumando Diferencia de oro Tres casas arriba Ahora Rompe una torre más El equipo de Bygatron Se está metiendo Viene Jotun El dragón que mete El revitalizar 3-2 8 minutos Sigue metiendo presión El equipo de Brasil Los objetivos Lo había hecho muy bien El equipo de Real Stars Pero Brasil En una buena teamfight Pum Te rompió 3 torres 5-2 8 minutos 30 21-24 Más o menos Casi 3 casas Uy el Richie Viene Juanito Metió la ulti Impactó Va a saltar el Eina Retocede Va a meter presión Por la línea Arriba Está Jotun Presionando la línea superior 5-2 En kills 8 minutos 40 Tres casas Arriba del equipo De Bygatron Z Viene Narasi Dos hombres de Indonesia Que juegan para este equipo Brasileño Viene Narasi Cuidado que se metió mal Narasi Mete la ulti Explota Narasi Pero a mi gusto Se metió mal Viene Cry Cuidado con Richie Reis Lo abandonaron Lo abandonaron Al indonesio Viene Mete la ulti Mete la ulti El Kass Frost Reis No lo soltaron más Ahora se recupera El equipo de Real Stars Se empezaron a juntar Viene Frost Va a tratar de juntarlos Frost A ver Frost Epa Logran limpiar la línea Perú Se viene en 20 segundos Un error más de esos De parte de Brasil El equipo de Real Stars Con esa alineación Cuando están juntos los 5 Son peligrosos 9 minutos 20 Está respondiendo El equipo de Perú Vean Richie Batrueno Uf Bastante Uf 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 Viejo le sacó la pasiva Viene Richie Richie Pero ya había una iria Lo desapareció Richie Le sacó La pasiva A Aurora Y ya viene Pasadita Se llevó a Moscú Mete la ulti La lují Epa Lo pillaron a Cry Salió volando Metía a Hotun Ay 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 Casi Cry Se debió asustar hermano Viene Richie Ya con Ray Retrocede Narachi Viene Hotun Va a meter presión Al equipo de Bygerton Abajo de esta casa O sea que resignaron El lore Resigna el lore El equipo de Real Stars Viene Bygerton Lo está agarrando ahí A Cry Narachi Sigue peleando Vale Mete la ulti a Cry Trata de salir No lo sueltan a Cry Lo van a reventar Vean Richie y Peña Lore Lore Para el equipo de Brasil El lore Que está saliendo rápidamente Presionó Cass Cuando lo ves al jungla Presionando líneas Que ya resignaron El lore 6 a 4 27 30 3 casas Arriba el equipo de Bygerton Va avanzando el lore Por la línea superior Viene Reis Cayó la torre Cass Hizo un buen split En la línea inferior Cayó una torre más Para el equipo Pero bueno Vean Richie Tiene el blue El hombre Do Brazil Proveniente de Indonesia 2-0-2 Parece Nathan Que la semana pasada Salió doble MVP Con su Moscú Viene el dragón Va Narachi Viene Richie Va Narachi Lo están agarrando con todo Narachi Retrocese el dragón Mete presión El Nathan 6 a 4 11 minutos de juego 28-32 4 casas Arriba el equipo De Bygerton También en dragón Va a meter la ulti Mete la ulti Cass Va a explotar Viene Reis Va al dragón Cuidado con Narachi Sale por ahí Lo está tuneando Buen control Deporta el equipo de Real Stars Aguanta el equipo de Real Stars Como un campeón La verdad Viene Cass El Lord ya Impactó en la línea inferior No abren el inhibidor Pero ahí viene Hotun Rompe la torre más El hombre de Argentina Hotun El Probablemente El mejor jungla Que hemos tenido Por este lado Sudaka Viene Hotuncito Va Richie Se está juntando El equipo de Bygerton Es muy 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 bien Trabajado El equipo de Bygerton Está muy bien Trabajado Hay que ver Las partidas Yo creo que Las partidas más buenas Que vamos a tener Y donde va a ser El termómetro Si alguien puede ganar A un brasilero Lo puede dejar fuera Es Malvinas Malvinas RRQ Malvinas Bygerton Esas van a estar buenas Vea Reis Cuidado Lo están agarrando Lo están cogelando Viene Cass Mete Hotun Salta el Minotauro Le mete el brico Lo revientan Al dragón También se va a morir Cass Tiene la inmortalidad Del Exbor Sale con vida Se llevaron a Leiden Rápidamente Al Cass Le quitan la Imo Sale Minotauro Baja Hotun Doble kit para Lugy Nexo 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 12 minutos No Tremendo Lo de Bygerton Lo pasa por encima Pero que es esto Un tractor Sencillito Zona de victoria De la victoria del equipo De Bygerton 2 a 0 Y está a una zona de victoria De ya estar clasificado en los playoffs El equipo de Bygerton Se anota su segunda victoria 2 a 0 2 a 0 la semana pasada 2 a 0 esta semana Muy superior al equipo de Bygerton Hubo esta vez La peleó un poco más El equipo de Real Stars Pero fue pasado por encima Por Bygerton 2 a 0 Y el equipo de Perú Muestra todas las falencias Que mostró la semana pasada Pero el equipo brasilero Ese Bivolt Bueno La segunda partida Entró muerto Porque le dio vuelta Real Stars La primera Al equipo de Brasil La semana pasada Y la segunda partida Entró mal El equipo de Bivolt Entró ya Desmoralizado Pero aquí Con un equipo Como Bygerton Bien trabajado Uff Le ha hecho Le ha hecho Le ha hecho Ver su realidad Al equipo de Real Stars